Y muchachos que vienen 10 segundos para la nueva tienda Recuerden que ya hay acto así que guarden los pavos Eso, si quieren apoyar recuerden que se pueden suscribir con la campana Para que salga por pantalla Y pues si van llegando recuerden apoyar con su like que la suben un montón Dejen su buen like amigos Y eso, código like Oh my god, ¿y esto? Opa, hablando del hey now y el azadí Eh, ok, la tienda rápida 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Baila tu cuerpo, alegría, Macarena Ay, lo de Halloween Uy, y mi Halloween, pana Y mi Halloween, bro Me gasté los pavos, no Y mi Halloween, bro Uy, no hay nada de Halloween No, pdf, man Espera, voy a actuar esto Ay, ¿qué estoy haciendo? Tenemos de regreso al emote del hey now 500 pavos, recuerden que es así Y sincronizado Puede ser con tu compa o esa cosa O con tu compa, es la verdad Así que eso Y eso, ¿no? 500 pavos, está bien, de verdad Ay, con series God, man Así que Pop, buen boot De Peter Sech ¿Qué fue, man? Este regreso igualmente El laute del azadí Máscara de metal La skin de azadí Recurden que tiene el estilo así de hielo Y el de selva Que ahora se consiguen gratis Creo no sé la verdad Y el de boca bruñida Igualmente los estilos, ¿no? Obviamente es mejor la azadí Pero bueno, el que le gusta la skin del hombre Pues, está bien Y los picos Igualmente tienen estilos, man Y eso, ¿no? El lote entero está Exactamente Uy, ¿qué? Ah, 2400 Ok, 2400 Skin sola 1200 Skin sola 1200 Pico 800 Y Está de regreso La skin de celeste Ojo, buena skin La verdad Y la estrella espectral Igualmente 1200 Pues, sí, el pico Mmm, 800 God, de verdad Y el heilab, ¿no? E igualmente La skin de Adeline Bueno Ojo Adeline Su mochilita Esta es un Triangulito No sé Ah, es un dinosaurio Guau 1200 Estilo sin la capucha Y eso, ¿no? La tienda está God Sí, la verdad Pero hoy no hay nada de Halloween Muy lamentablemente Y el glider De la skin 500 pavos Palito de pescado Del cosito este De la mochila El glider Y el pico de cinchas Nuevo pack Nuevo pack ¿En serio? ¿Guay? Los camus Tienen tres camus, ¿no? Sí El carapés Y el pescañines Y eso Y nada más En diario tenemos La skin de sombra encapuchada Las alas de sombra Más o menos, la verdad 1500 La tigresa La mochila La macarena Alegría, macarena Que tu cuerpo Para la alegría Y cosa buena Baila tu cuerpo Alegría, macarena Está bien, la verdad Gestos buenos, men El bravucón Ey, nuevo pack En serio Bueno, por las dudas Serapin Corazón fiel Macarena Guaua, literal, men Y voy a revisar Esta cosa Por las dudas Porque si no Luego me Dole a mi nada No pack esto Nada que ver El nuevo Bueno, camu de aquí Es un camu Traejar Y nada Eso es lo único ¿No? Síguelo de The Walking Dead Para los amantes De la serie Así que eso Igualmente Lo de acá La Skull Trooper El Jonesy La renegada De Halloween El Panano 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 El Frankenstein La skin del osito El mejor pico de Halloween Y lo demás Las calabazas por aquí Hoy hay acto Así que Bueno, mañana Así que Guarden los pagos Código ley Si quieren apoyar Con cualquier compra Lo sube un montón Ha